Yo soy Agustín Martínez y soy también un tercio de Carmen Mola, no soy todo Carmen Mola. Carmen Mola es un proyecto de creación colectiva que hicimos entre tres escritores, que son Jorge Díaz, Antonio Mercero y yo, que soy Agustín Martínez, y entonces en este proyecto, además de escribir una novela, creamos a una autora, que es Carmen Mola, que tiene su propio estilo, sus propios temas, y desde ahí, entre los tres, escribimos una serie de novelas que empezó con La novia gitana y que ya va por La bestia. Bueno, nosotros empezamos, Carmen Mola empieza su periplo con una serie de novelas negras, muy negras, que es la serie de Elena Blanco, La novia gitana, La red púrpura, bueno, ya hemos publicado cuatro novelas de Elena Blanco de protagonista. Lo que nos pasó fue que en un momento determinado, cuando estábamos escribiendo eso, ya llevábamos cuatro novelas, nos gusta mucho escribir esas novelas, pero nos apetecía también probar otros géneros, cambiar de género, probarnos en otro tipo de historia. Entonces, de esa necesidad surge la idea de hacer un thriller histórico, que es lo que es La bestia, es un thriller ambientado en 1834, en plena pandemia de cólera en Madrid, además, en un momento muy convulso de la ciudad, que estaba como en justo, es un momento bisagra, nos gusta llamarlo así, porque estaba como en un momento en el que era el pasado y el futuro de la ciudad, y parecía que la ciudad podía romperse prácticamente en ese instante. Y esa es la razón por la que entramos a escribir La bestia. Una novela que luego nos ha dado un montón de alegrías, porque, bueno, ganó el premio Planeta. La trama de La bestia es, la historia es, nuestra protagonista es Lucía, que es una niña pobre que vive fuera de Madrid, era una ciudad rodeada por una muralla, por una cerca, y ella vive fuera de esa muralla, forma parte de la sociedad más pobre. Entonces, en la ciudad hay una serie de crímenes en los que están apareciendo niñas desmembradas por barrios de la ciudad. Y Lucía, en ese momento, pierde a su hermana pequeña, pierde a su hermana pequeña que se llama Clara. Y ahí inicia un viaje en el que atraviesa Madrid y atraviesa un montón de circunstancias en busca de su hermana, que tiene toda la pinta de que ha caído en manos de este asesino que está acabando con niñas y que todo el mundo lo conoce como la bestia. Pues, mucha gente nos pregunta cómo funciona Carmen Mola, o sea, cómo se escribe una novela entre tres autores o a seis manos. Para nosotros no es tan complicado, nosotros, además de publicar novelas, los tres habíamos publicado novelas antes de empezar con Carmen Mola, somos guionistas de televisión, de series de televisión, y llevamos más de 20 años escribiendo series de televisión. Entonces, el sistema de trabajo en equipo es algo que usamos los guionistas. Una serie está escrita por varios autores o una película puede estar escrita por varios autores. Y entonces, lo que hacemos es llevarnos ese sistema de trabajo, el sistema de trabajo de los guionistas, al mundo de la literatura. Y dentro de eso, no hay un rol definido dentro de cada uno de nosotros. No hay uno que se encargue de los diálogos, otro de las descripciones y otro de la documentación. Lo hacemos todos, todo. Es como los tres estamos documentando, los tres escribimos, los tres dialogamos, o lo que haga falta dentro de la novela. Es un trabajo muy colaborativo, en el que además no hay un jefe, no es horizontal, y en el que los tres hemos conseguido establecer una relación muy buena entre los tres y estar muy convencidos de que lo que nos importa es encontrar siempre lo mejor para la novela. y ahí, bueno, es una mezcla de ideas que es muy enriquecedora. Cuando tú lanzas una idea y tienes a compañeros trabajando contigo y todo eso, esa idea va creciendo, se va haciendo más interesante, más compleja, más nueva también, más original. Gracias, y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video